Bueno, la verdad que nuestra experiencia con Tour de Perú fue excelente, estuvieron presentes desde antes de que llegásemos a Perú, hasta el momento en realidad en el que nos vamos a ir, ya que contamos con transporte por parte de ellos desde el aeropuerto y hacia el aeropuerto. Nosotros hicimos la excursión del Camino del Inca de dos días, la verdad que fue un camino pesado, al principio era todo subida, 3 kilómetros o 6 de subida y en un momento ya la cabeza se te agobiaba, pero por sorte estuvimos con nuestro guía Jorge, le estuvo todo el tiempo a nuestro ritmo, siendo positivo, eso nos ayudó mucho. Bueno, por parte de Tour de Perú también, fue muy atento en el tema del box lunch, la comida fue adecuada para el tipo de ejercicio que estábamos haciendo y la verdad que estar 6 horas caminando, 6 horas y media caminando para después llegar a ver lo que es un achubichu desde la altura que tenía, el lugar donde estábamos, es espectacular. Vale la pena, lo recomiendo, recomiendo también a la empresa y gracias.